Entre un 10 y un 20 por ciento es lo que aumentan los accidentes de niños en casa durante la temporada vacacional, reporta la Secretaría de Salud. Martina Pérez Rendón, titular de la dependencia, señaló que entre las recomendaciones que se emiten durante esta temporada es la prevención de accidentes, por ejemplo, contar con las escaleras resguardadas, evitar que los menores corran por las escaleras, tener debidamente guardados los productos químicos de limpieza y en sus envases originales, cerrar las llaves del gas y evitar que los pequeños estén en la cocina cuando se esté cocinando, pues éstas se encuentran entre las principales causas de atención en el servicio de urgencias durante esta temporada, dijo el principal llamado es a mantener una vigilancia a las acciones del menor por parte de un adulto. Entonces, que los estén vigilando, que siempre hay un adulto supervisándolo para evitar esto. Si pueden estar en un curso de verano, si lo hablan ya. Así mismo, si se colocan albercas o tinas para que jueguen los menores, se debe mantener también la vigilancia constante, pues basta tener un recipiente con 20 centímetros de agua para que un pequeño se ahogue. Aunado a esto, recomendó cuidarse del calor, usar protectores y mantenerse hidratados. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tubar.